Es el momento de la pregunta del día aquí en Buenas Energías, porque usted pregunta y SENSE responde. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus inquietudes. Hola, buenos días. Mi nombre es Rocío Gómez y soy de la ciudad de Cúcuta. Mi pregunta es, ¿quién le dice a Centrales Eléctricas cuánto debe cobrar por el servicio de energía? Es importante recordarle a los usuarios que Centrales Eléctricas del Norte de Santander es una empresa de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos tenemos normatividad que seguir. Para todas las empresas de servicios públicos de energía eléctrica, el que se encarga de hacer la normatividad es la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y ella es quien determina a través de resolución cuáles son los valores a cobrar. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, porque usted pregunta y SENSE responde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!